Hola, hoy os voy a enseñar una senda, bueno no, una senda no, un segmento del Strava que me ha hecho mucha gracia que está compuesto por tres sendas, bueno, lo gracioso de todo esto es el nombre que le han puesto en el Strava en el Strava, a este segmento que junta estas tres sendas, lo llaman tendrás que dejarte los dientes si quieres conseguir el comb me ha hecho mucha gracia porque una de las características que tiene este segmento es que tiene como mucho escalón, mucha piedra en punta hacia tu rueda, o sea, contrarrueda con lo cual es fácil salirse por delante de la bicicleta y bueno, otra cosa antes de empezar a bajar es que no es todo de bajada, vale es bastante duro, la senda del medio, en la dirección que la voy a coger ahora mismo es más de subida que de bajada, así que, no sé, me voy a reventar porque la idea es hacerla sin parar aunque, aunque, ojo, voy a poner el pie, saberlo, hay dos escalones que no me lo suelo subir y se me suele poner la bici de patas y pongo el pie y luego hay una curva en bajada que yo nunca se la he visto hacer a nadie una curva de roca bastante cerrada con escalones que esa también pienso que la haré andando pero bueno, esto es un canal de ciclistas reales y los ciclistas reales tenemos un montón de fallos y de defectos sabéis que aquí el postureo no existe así que nada, voy para allá, agarraros que vamos a hacer la senda esta que la vamos a llamar déjate los dientes en 3, 2, 1... ¡Empiezo en subida! ¡Vamos allá! ¡A ver si no me muero! Primera parte de la senda de roca este árbol ha cortado la trazada y ahora aquí nos desviamos y cogemos la senda de los 3 arriba este tramo es como llano de subida pero con muchas piedras mira que afuera hay aquí ¡Pam, pam! ¡Vamos, vamos! aquí ya estamos subiendo parte de cambios piedra, piedra, piedra ¡Vamos, vamos, vamos! tenía que haber hinchado un poco más la rueda delantera que me toca las piedras ¡Vamos! subida subida otra vez os dije yo que la senda esta del medio era más de subida en esta dirección ahora que hay una bajada y volvemos a llanear subir esto creo que era si no me equivoco era por aquí que no paso ya esta es la primera subida que pongo pie son solo unos metros ¡Vamos, vamos! vamos bueno esa subida con un poco más de forma física creo que me la puedo subir ¡Joder! vuelven a quemar ya ya Esta hacienda te pone las pilas, este es el mento. Más subidas. Lo malo de esto es que aquí te desfondas y llegas al descenso final reventado. Que no puedes bajar todo lo rápido que quieras. Última subida que nos saca de la senda. Me queda poco para la bajada. Vamos. Voy quemadísimo. 20 metros de pista ancha de conexión. Joder. Y aquí empieza la última senda. Que es el de H folla capa. Que empieza llano pero luego se pone complicado. No. 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 bueno ahora que ya se que empieza lo bueno y vengo ya con los pulmones ardiendo las ramas todas en la cara vamos y aquí creo que ya empieza a bajar o me muero ya que mal está todo sequisimo último tramo aquí han puesto unas piedras genial es que hay un escalón que no se ha podido pasar pero han puesto unas piedras que no ah 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 Rompecambios, rompecambios, golpea el pedal, pasó Esta es la curva, que no me hago Ah, ya está Paso impasable, piedra pino, piedra pino Inercia para pasar esto Vamos, vamos Guau, que una garra nada, que se queda total Guau Curvas, juntas, cerradas Guau Que quema Que lo de la curva Listo Bueno amigos, esta ha sido la senda revientadientes y yo también la pondría revientapulmones Madre mía, aquí quema Guau, la senda del medio Es que es la senda de los tres En la dirección esta, es todo el rato subida Y te quemas tanto, que cuando llegas al final Que son escalones, que necesitas fuerza Vas súper quemado Pero bueno, estas sendas molan porque son muy completas Y te coges fuerza, coges fondo y coges técnica Yo recomiendo que os busquéis una senda así Por donde viváis Y le deis caña así, sin parar Uno se pone en forma cuando se hace segmento sin parar Porque sin parar es cuando llevas el cuerpo al extremos Y consigues potenciarlo Pues nada amigos Espero que estéis en la playa, en la piscina O no sé, o pedaleando por ahí por los prineos O en Francia, donde vayas ido Y os lo estéis pasando genial en vuestras vacaciones Como siempre, muchas gracias por estar ahí Y nos vemos en las sendas